Voy de arriba en C. Estuñados. Voy. Derecha. Aquí hay uno. ¡Gol! No han pegado nada. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. A mí me gusta... A mí me gusta el multijugador. Hay que jugarla, bro. ¿Sí? Sí. No. No, es que como ya todos los tenían, o sea, Memor... Todos, Memor los tiene. Vamos. Cinco jugando ahí, privado. Personalizada. No. ¿Y quién gano? Estamos en TV, Alex y yo. Metal también ganó. Estamos jugando era Maestro Ormero, tío. Sí, el Metal, tío. Qué puto de ampereo. Maestro Ormero y... Estábamos era jodiendo ahí. Un arma. No tengo. Yo no tengo. Tampoco tengo un arma. Hijo de puta, tío. Me ha dado la vuelta. Me ha liado. Me ha cogido un arma y me ha dado la vuelta. Mira, bro. Estuvo sin armas. A uno. Ahí, yo. ¿Por qué veo esto tan p***? Pelado, tío. One bullet. One bullet. Buenas. Pues vale. Me queda un tiro, tú. Igual. Te ayude en lo que pude. Madre, tío. Tiro, un tiro. Bueno. Bueno, ¿cómo no morías, cabrón? No sé. Yo he muerto, tío. Qué arma tenía. Tenía. Ah, bueno. Tenía buenas armas. Malpeño. Sí, tío. Pues estaba cambiando la configuración. Que se me ha puesto la pantalla completa sin borde. Iba a 50 FPS. Y estaba súper rayado y me ha matado en el gulag. Quiero uno por si el accidente es más cerca. Yo voy a pillar revive que no tengo gulag. Vale. Están abajo. Tengo un aéreo, eh. Si te revives alguno... Ah, pero están abajo, dices. Están abajo, están abajo. Bueno, está abajo. Porque sale uno. Bueno. Hay más bounties, tú. Vamos a por más. Cuatro. Sí, lo ha marcado. Se ha bajado, eh. Hay otro, hay otro. Sí, hay otro. Un sniper. Un sniper más cerca, ¿no? Tenemos gente por bonjar. Tenemos gente por bonjar, creo. Tenemos gente por bonjar, creo. Creo que tenemos gente por bonjar, luego. Si la bate, Mercy le tiró. Eh, mira. Ahí, ahí. Sí, aquí al frente. A ver, tío. ¿Dónde has abatido? Al frente, en la marca. Va a estar aquí adentro. Reventado, reventado. Joder, tío. Ahí está acá. La caja. ¡Lol! ¿Qué arma tenía, bro? Sí, a mí también me deletió. A veces se fue atrás. La LC-10. Joder, cómo deletea eso, tú. Están abajo. Sí, están abajo. Ahora están arriba. Están afuera, ahora. Están en el segundo piso. Están en el segundo piso. Viene el otro. Están en el segundo piso. Están en el segundo piso. No, no, no. Quedé en la zona. Ok, hay uno más cerca. Me ha reventado. Me ha reventado. Muerto. Buenísimo. No, me curo. Viene el otro que esta pusheando Blackeado Matido Muerto a otro lado Habia gente mas al frente por aqui, quería entrar Trabajando, para la casa Una casa pequeña Ok, no esta Wow, RPG LOL Que suerte que el tio sale apuntando Ah bueno, es que le voy a pegar el Elite al carro Si, le voy a pegar el coche A ver, mira aqui tenemos dos Y aqui... Ah son tres ahora Por lo tanto debido Y lo veo, esta cayendo a maxima velocidad La izquierda se esta pegando a otra parte eh Baja, 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 que explota Vale Hay uno aqui adentro eh, que no marca Ha subido Te ha salido Muerto Pateo dos Hay mas aqui, hay mas aqui, atras conmigo Conmigo, atras No me puedo echar placa tio Vale estoy contigo Estoy estoy, estate estate Donde esta Donde esta? No se No me vas a echarme placa Que me dejas echarme placa Joder A ver, podre subirme ahí Lo veo No se Trackeado Si, no esta aqui, esta aqui cerca Muerto Dale otro Si, queda otro Y voy a darle edificio Que pena No me dio aqui Yo tengo silencio mortal Tu tienes fantasma? Yo si Vale Pero no tengo silencio Vale, no, no me lo active Ahora me lo activo Alje de arriba De arriba Ese Estuñados Voy Derecha Ativo uno Me han pegas la granada Ativo otro Ativo otro Yo estoy muerto, me han pegado una granada tío, que asco. Que buena, Lord. Si, bro. Eh, no puedo ni siquiera usar el fill and break. ¿Y si haces una cosa, Mercy? No puedo usar nada, no puedo usar ni placas ni... Escucha, y si haces una cosa, Mercy, tírate desde arriba. Muérete y que te... Ajá, sí, exacto. A ver si así se ve. Viste lo que nos pasó, que yo no podíamos ir por la derecha. Si, porque tenían la cobertura. Ya, que puto asco, tío. A mí eso me jodió. Nada tío, no me dejan. ¿No? Ni idea. Ah, que tengo aquí un timbro. Ya no me da click ni coge las armas, tío. No. A ver. Toma dinero, Eduardo. ¿Quién ahí, gente? Ah, bueno, me mató. Lol, 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 wey. Intento cubrir. Lol. Están haciendo banderas. Si, le veo. Ahí no he metido adentro, tío, haciendo banderas, pero no le puedo dar. Pero son buenos. Estos controlan. ¿La ha abatido? ¿Dónde? ¿Adentro? ¿La bandera? Muerto el toro. Buenísimo. Se está dando en el pie. ¿Habatido otro? Vale. Yo... Yo no tengo valor de sniper, eh. O sea, que... Yo buceo. Mira, ahí. Muerto. Tienen más, eh. Buenísimo. Hay más. No hay más. Buenísimo, gracias. Buenísimo. Silencio. Hay más, hay más, eh. Adentro, está adentro Está el dejo para la derecha Le derroto, le derroto Otro más, otro más Hay más, hay más Hay uno por fuera, Malpe, Malpe, ten cuidado Me encargan las armas, tío Malpe, qué gran Haber estudiado Sí, sí, vale, cual No puede Mira, sale otro Vale, hay que moverse Cuidado que en izquierda hay gente En verde hay gente En verde debe haber gente Vale, están disparando hacia allí En azul No he visto al tío No lo veo Está ahí Es gente mía Sin placa Otra sin placa Es el que incompleto ahora Sin completo No me salía el aviso de aéreo, tío No, no, yo no Joder, bro, ¿qué es eso? ¿Tú qué es esto? No sé No me van a abrir acá Mira, mira, no puedo agarrar las armas, bro No puedo, no tengo armas No, a la derecha, bro No, a la derecha, bro No, 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 no ¡Suscríbete!